This is the Rhythm, 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 Rhythm This is the Rhythm, 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 Rhythm This is the Rhythm, 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 Rhythm Toda la noche nos vemos Pero todavía volvemos Sobre como lo hacemos, baby This is the Rhythm, Rhythm, Rhythm Baby, tonight's like fuego We're about to fill the dinero Quiet to the extremo, baby This is the Rhythm, Rhythm, Rhythm Toda la noche nos vemos Pero todavía volvemos Sobre como lo hacemos, baby This is the Rhythm, Rhythm, Rhythm Baby, tonight's like fuego We're about to fill the dinero Quiet to the extremo, 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 extremo Rhythm Dime, que es lo que tú quieres Si de que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Pero, si eso te detiene Abúscate a otro, debo a decir lo que te conviene Tumba la 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 tumba Dime que lo que tú quieres Si es que te fuiste, te dejo a la casa Llegué de mujeres Tengo, tengo, tengo Tumba la tumba, la tumba, la tumba Tengo, tengo, tengo Tumba la tumba, la tumba, la tumba Tumba, fumba, fumba La discoteca es que está en la luna Con un arrebato, cabrón Con un chanjuti bailando mejor Una broma pa' ver cómo es que sabe eso Y no lo lomo y ya estoy pensando en tu peso Deca pa'l baño y te quiero de regreso De tu canción ya tú sabes el proceso Cierra los ojos bien Y solamente se siente el perreo Que yo te aprenda, yo te lo creo Tú vas a toda y yo te va a quedar Cuando suena el dembow, wow, wow, wow Ella prende otro blow, wow, wow, wow Con la nota encendida, yeah Baila hasta el otro día, yeah, yeah Y cuando suena el dembow, wow, wow, wow Ella prende otro blow, wow, wow, wow No te sentía, yeah, ya, 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 ya Ella se arrebata, bata, 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 bata Bum, bum, bum Tengo la llave que cabra la pata De ese niño y ella enrola, rola, rola, rola Bum, bum, bum Y siempre te pide a ese niño le pongo la joya Y te veo a los pulmeteos Cuando te veo, yeah Es que empieza el fumo a fumeteo Yeah De alteo Saza tus deseos Y cuando se me lemma, ella me pide Que la helo por el pelo y que te mele Y cuando se me lemma, baby, respire Que se te pegue hasta el amanecer Esa mena cuando baila, me vuelve a ir jugando el dembo A pegarte rápido, rápido, rápido No te suena el dembo, wow, wow, wow Ella prende otro blow, wow, wow, wow Cuando la nota entendía, ya, ya, bailaste al otro día, ya, ya, ya Cuando suena el dembo, wow, wow, wow Ella prende otro blow, wow, 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 wow La nota entendía, ya, bailaste al otro día, ya, ya, ya Perreito Como en los viejos tiempos De esos que te ponen bien contento De esos que son pa' bajar bien lento De esos que te hacen perder todo el conocimiento Perreito Pegadito contra la pared De esos que la gente te pide otra vez De esos que le gusta poner el DJ De esos que bailamos todas las bebés Perreito 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 De esos que le gusta poner el DJ Perreito 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 Ay, que no le gusta que se vaya, bitch Fuera que llegó Mariah No me busques pa' piscino de la talla, uy Yo te lo dije aquí en la playa Justo al frente de la orilla Y yo no somos nada Pero solo entre comillas Y es mi nena Le va a ver la cocina encima de la arena Eres muy sirena Porque yo te lo dije aquí en la playa Justo al frente de la orilla Y yo no somos nada Pero solo entre comillas Y es mi nena Le va a ver la cocina encima de la arena Eres muy sirena Porque yo te lo dije Y le puse la pierna Como la puerta de un Lamborghini Que di Shinkini Que te quiero para mí, baby, leave me Yo quiero que tu sea la tina Hablo de Ibi Usa bikini Le puse la pierna Como la puerta de un Lamborghini Le di Shinkini Que te quiero para mí, baby, leave me Yo te lo dije aquí en la playa Justo al frente de la orilla Y yo no somos nada Pero solo entre comillas Y es mi nena Y le va a ver la cocina encima de la arena Eres muy sirena Le puse la pierna Como la puerta de un rango Y cuando yo le estoy dando Siempre acelerando Girl El novio se ha mudado por bando La tibia rodillada Y no es por ti que ella está orando Me gustan caer los botes Me gusta pulgar y ponerse botas Pa' que la noticia no se note Mándalo a mi hija y la compré Y ella siempre en mi escote Porque no le pago al tope No le pago que la toqué ¿Por qué? El que conmigo es que ella repite Con ella imposible que me quita Como le fallaron Estas putas pa' que se quita Ella te encontró el acceso Pero me dio el pipe Que estuvo conmigo todo el weekend Piensan que yo no estoy contigo Porque yo no la sigo La llamo no la escribo Y se supieran las cosas que hacemos Cuando no hay destino Mientras se mantenga escondido Que somos bestia amigos Que nunca nos comimos Pero no te borramos Y te das por tu camino Se está del vino En la copa de vino No es nadie del vino Día que llega el lugar Que por primera vez nos vimos A ver si fue su punto débil Verso que yo era divino En la cama somos uno En la calle no nos dividimos Ojalá se le multiplica Lo que nos desean Tú sabes que yo estoy cuatito Ni por qué Que a nadie le explica Las cosas que suceden Ella va por encima Ella nunca retrocede Déjalo que digan lo que quieran Yo tranquilo me la como en silencio Contigo ninguno puede inventar Estoy al tanto pa'l que se ponga menso Piensan que yo no estoy contigo Porque yo no la sigo La llamo no la escribo Y se supieran las cosas que hacemos Cuando no hay destino Mientras se mantenga escondido Empezamos hablando de no sé qué Y pedimos algo de beber Empezamos bebiendo qué sé yo Y ahí la música empezó Y me dijo esta es mi canción Y contigo la bailo mejor Lo sigo pa' mi casa Y ahí en la terraza Llevamos una hora Mezclando rumbo con Coca-Cola Llevamos una hora Rombando, bailando, gozando una bola Llevamos una hora Contando estrella en el cielo de su boca Llevamos una hora Quitando los tacones y anda suelta sin roca Llevamos una hora Loca ya, loca ya Llevamos una hora Loca ya, loca ya Llevamos una hora Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé busqueado Todos míos se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puesta, mami, esta noche Yo quiero quitarte ese patisito dolce Dime si estás puesta, mami, esta noche Te lo quiero darte Por encima de mi Verdadita Por encima de mi Verdadita Que los vecinos se enteren Y si llegan los bellos que esperen Que sepas quién es tu hombre Que los vecinos se prendan mi nombre Por encima de mi Verdadita No calles Lo que se despedida Verdadita Que los vecinos se enteren Y si llegan los bellos que esperen Que sepas quién es tu hombre Que los vecinos se prendan mi nombre Verdadita Si tú vienes solas cada vez Que tú me dices que me amas Sería tomándote colares y no sabes Tu padre me resta con palabras No valen nada Tienes cama De privación Y te veo conmigo Si no sirve mi amor Tengo entrenado El corazón Si tus promesas no me llaman la atención Si eres lo mismo a las siete y otra diez Si voy conmigo No sé o veo nunca Es una divisa No puedes tener No, no soy una techa Y eso te tiene por la cabeza Si tú vienes Valen cada vez Que tú me dices que me amas Tería tomándote colares y no sabes Tu padre me resta con palabras No valen nada Si tú vienes Valen cada vez Que tú me dices que me amas Tería tomándote colares y no sabes Tu padre me resta con palabras No valen nada No valen nada Recuerdo de los dos, de tus plantas, besos y tus ojos Y aunque tú seas de malo, yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis veintidós y yo te prometo No me vuelvo a enamorar, de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar, de mí, de mí, de mí Tú me vuelves a buscar, que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar, de ti, de ti, de ti Y si me dices, parla conmigo, contigo bailaré Y si me sigues, yo aquí te sigo, donde quieras, déjame Hacés escrito, brotame tus besos, lo que haces, pléxame Si me dices, parla conmigo, contigo bailaré Cuando tú me tomas, toca, toca, toca Como me provoca, boca, boca Como tú me besas, me pisa cabeza Sé que a ti te gusta, mis labios y fresas Cuando tú me tomas, toca, toca, toca Como me provoca, boca, boca Como tú me besas, me pisa cabeza Sé que a ti te gusta, mis labios y fresas Suena mi canción y me pongo bien satamala y quiero darle Hasta abajo sin miedo con mi bandida es que pa' luego es tarde Ponce la DJ, que ella ya todo el mundo la conoce Oye, está soltera y quiere rosar, pide que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare y hay de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pague pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare y hay de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pague pa' que siga las diez Dile al DJ que me ponga la de otro trago, a con la que está sexy que sé que yo le pago Ahora a lo oscuro, sin disimulo, olvidando la ver, me la ver Dile que no siga pa' las seis, en la madrugada, donde están las solteras y los Que de aquí me volte, no me voy hasta mañana, y nos vamo el pongo a ver todo el fin de semana Si ni me pare, se te sube el paile y se te sale, de la mañana tú y yo somos iguales Están de mi parte, pero no, no les sale, no, no les sale No va, no está la mierda que se va a tomar, mi bella, bella que te la borran Que los pasillos entraman por una y se me dan la hora Dime qué pasó esta vez ¿Por qué me llamas? ¿Será que peleas otra vez con tu novio y te dejo con ganas? ¿Ya te diste cuenta que esta relación no es sana? Y si tu cama está fría, puedes quedarte en la De vez en cuando, yo te hago el favor, bebé Solo llamo a cada vez, que él te esté peleando De vez en cuando, yo te hago el favor, bebé Solo llamo a cada vez, que él te esté peleando Te veo cuando tú me llames y yo te piso Te sacas, amo y te vamos a dar la palpiso No me des quejas, no me interesa, retizo Y a mí tú no me tienes, baby, que pedir permiso Tú solo bailes, que aquí vueltas a la palparte Te tengo ganas, baby, llegas ni lo pate No sé por qué tú sigues con ese cobalde Si a ti te gusta, entonces más que Dios te guarde Tú me amas cuando te dan ganas Escapaste la empana, quedaste a la mañana Yeah, hey, 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 hey Oh, C-90, C-90, llegando al party en la C-90 C-90, C-90, llegando al party en la C-90 Ya voy de bola, dama, mi ponte buena Tengo un pan de filis pa' quemar con ella Mueve más el booty, como sabe nena Tú brindiendo el suelo, qué, qué, qué Oh, C-90, C-90, llegando al party en la C-90 C-90, C-90, llegando al party en la C-90 Ya voy de bola, dama, mi ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Mueve más el booty, como sabe nena Tú brindiendo el suelo con la C-90 Ando sin un peso, lo que tengo es sexo Pa' darle candela, si quiere la beso Me quedo tranquilo, negro, lo asimilo Vivir como quiero, siempre fue mi estilo No importa si falta, si debo, no tengo Me fijo mañana, como es que lo arreglo Trabajo de día, de noche, labrego Y vestir un tema, incapaz que me pego Joder, no botamos acá, no me importa nada Dicen que quieren matarme, yo le digo amor y paz No somos iguales, no pueden ni comparar Lo que estamos ya sonando y lo que quiero figurar Tengo el backing on, nena, pierdes el control Ella me dice mi amor, yo le canto mi canción Dignotizado me tienes Dignotizado me tienes, siempre he pensado en tu piel Tengo la歡迎 por la gente donde te pongo Oh yeah, no somos iguales, nunca 백, oh yeah Aquí estás en tu piel, yo le digo meВО que se llama Laster Party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Hay un party después del party que se llama Laster Party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Aló. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina de una forma repentina. Y ya te agarraste el party, consumiendo la matina Mira pa' la mamita que yo estoy aquí en la esquina Ven pa' ti a prueben mi verde vitamina Y boom, esto me tiene caminando con bajón Va a tener que repetir porque a todita le he dado A todas las puertas huye, pongo el encarnao Este parido se acaba hasta que el chelo te he vaciado Tranquila mami que yo no diré nada Ya llegamos a la cama con la mente pasada de nota Soy tu Juan cuando tú estás en pelota Quiero tirar un selfie al lado de esa nalgota Hay un party después del party Que se llama la F. Party con quien Es con mi amiga Mari con quien Es con mi amiga Mari Hay un party después del party Que se llama la F. Party con quien Es con mi amiga Mari con quien Es con mi amiga Mari Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Imagínate Tú y yo La arena El mar Nos son mis relaciones Con todo tu cuerpo Besen Todas las mujeres Que bailan conmigo Baby, viste hasta que hoy Yo te iré a buscar Tu mamá no se va a levantar Así que calate que nos vamos a De aquella noche Si te buscas tu oliva, eso ya lo vas a hacer Pero no te arrepientes y quieres volver Pa' que te aguante toda la noche, baby Así que caíme, pa' repetirlo De aquella noche Si te vuelves El mejor que me haces nos puso de enfriar Estoy al gol Tu río ya se fue, ya está buscando pelea No te obligues a aportarte Pero hoy ya me voy a pasar para terminar No quiero que la vida sona esa noche Tu río no se tiene que enterar Que tú vas a ser mía No te obligues a aportarte Te voy a mi culpa para terminar No quiero toda la vida, esto lo es sano Por lo que no se tiene que enterar Que tú vas a ser mía No te viste, te quiero Yo te iré a buscar Que si te hago, no te voy a molestar Así que cálate que nos vamos a jangar Esta noche contigo hoy te me despego De la mía si yo me dañe de mal Tal vez piense que estoy loco Pero loco por ese toque No puedes atrevida Ahora hace mucho Pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira 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 que t Si quieres de tu bote a la boca, abriste o de tu nave y te perdí en tu voz. Ven a ir conmigo y te lleva la voz. Vine lleno cuando lo sueno, siente lo malo también de los buenos. Si te suero y quiero ver a calle un caballo que no tiene freno. Le llevo marcando caderno, mi combo controlo caderno. Nunca le bajamos la cúbita, tenemos siempre en estreno. Si tienes el power, bailamos tu flow una vez que andas con un cauce. Y sigue con este paso, déjame el paso, muévelo, díganla, dale un latigazo. Yo creo en el amor, pero no es lo que siente. Que lo digan para mí no es suficiente. Tengo suerte del real, pero siempre miente. Baby, si te vas, consigue dos. Igual no va a ser como yo. Pensé que todo se podía y se pudió. Tranquila, por amor, nadie me murió. Baby, si te vas, consigue dos. Igual no va a ser como yo. Pensé que todo se podía y se pudió. Tranquila, por amor, nadie se murió. Si te vas, duela. El karma deja sus recuerdas. Me caí, me levanté como en la escuela. Siempre seré tu dolor de mala. Y aunque me echen orgullo, manera que me duela. Me pasa a lado, pero dice que no me dio. Aún no me acuerdo, yo sé que le doyó. Soy Mateo, pero pasa a lado de mí. Ella es como el camino, se parece a todo. No, 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 no. No, 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 no. No hay algo en ti que me mata. Tu piel me arrebata. Tus ojos me dicen que algo puede suceder. La noche se presta pa' una aventura. Tú y yo debajo de la luna. Haciendo mucha locura. Pero no lo tomes a mal. La noche se presta pa' una aventura. Tú y yo debajo de la luna. Haciéndolo sin censura. Si no te quiero de la luna. Baby, tú y yo te recono. En el del 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 del. Arrebatamos a la vea. No se calda perrear. No me tienes que amar. Y si tú quieres verás que no se lo dilo. Y hace que no te quede loca pa' decirlo. Y con la muma imagina lo que vivirlo. Yo te lo juro que estás loca por sentirlo. Y si tú, y si tú quieres verás que no se lo dilo. Y hace que no te quede loca pa' decirlo. Y con la muma imagina lo que vivirlo. Yo te lo juro que estás loca por sentirlo. Esa nena está dura. Mírala como se menea. Te quedes loco y uno bella en caldo y uno mal. Y tu figura. Me gusta como te menea. Tú picas y tu flow bailando de un poco así. Esto es pa' que va a quedarte. Dame la cinturidad que puede ser lo que quiero de este. Ponerlo yo a ti. Esto es pa' que baile. Tome la cintura, dale pa'l suelo. Baile el amanecer encima de mí. Baile, 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 baile. 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 Baile, 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 baile, baile. Solo pongo a su mes, pero te lo acostumbré a lo que quiero comer Se puso seco y hasta el chelo cambia y por ti envío, espero que estés bien Pero ya yo no solo pongo a su mes, pero te lo acostumbré a lo que quiero comer Se puso seco y hasta el chelo cambia y por ti envío, espero que estés bien Y cosas que tenemos que resolver, ya que sintiéndote lo pongo Pero no pidas el tronco, no, no, eso sí gana Mi pelea si no se lo mato por una semana, baby yo no estoy pa' tomar En las tomas de mis patas, no mis pompones, eso soy marihuana, que me calma en su pana Olvida de lo que pueda pasar mañana, hoy soy tuyo y tú eres mía Y yo me olvido como te venías, no me conozco con anatomía Hace tiempo que no te lo toco, dime que no y voy Yo ya yo no se lo pongo a su mes, pero te lo acostumbré a lo que quiero comer Se puso seco y hasta el chelo cambia y por ti envío, espero que estés bien Hay cosas que tenemos que resolver, te serás 8-8-7, ahora es 9-3-9 Yo no olvido como lo mueves, tú ven cuatro o cuatro paredes Tienes pa' la envidiosa por las redes Le escucho a la amiga de que ella me hizo conmigo Le dijo que soy la madre que la combinó Siempre que cuando se vino, se enojo cuando nos vemos Baby, dime dónde estás que yo lo traigo Yo ya yo no se lo pongo a su mes, pero te lo acostumbré a lo que quiero comer Se puso seco y hasta el chelo cambia y por ti envío, espero que estés bien Yo ya yo no se lo pongo a su mes, pero te lo acostumbré a lo que quiero comer Se puso seco y hasta el chelo cambia y por ti envío, espero que estés bien Teniendo fuego la pista de nuevo DJ Alex DJ Alex DJ Alex DJ Alex